Bueno pues, ahí está la famosa Laguna de Sánchez. El letrero. Bueno, aquí está el letrero. ¿Aquí es el pueblo? Aquí es el pueblo. Miren, y para que conozcan, ¿cómo fue mencionado este lugar? Pues sí existe el pueblo, pues. Aquí les estamos mostrando cómo es el pueblo de la Laguna de Sánchez. Entonces, pues se volvió popular gracias a esa famosa radionovela, amigazo, Kiko. Sí, así es, Margarito. ¿Aquí se escondía? ¿Qué era lo que pasaba aquí con Porfirio Cadena? Pues en la radionovela sí se mencionaba la Laguna de Sánchez. Este de en sí, ya estamos aquí unos metros de llegar. Nomás no se vayan a asustar porque no tiene agua. Pero sí ha tenido agua. Ok, pues vamos a ver si alguien de la gente de por acá sabe un poquito de este mito, de esta historia. Pues el que la puede contar más bien, pues es alguien que escuchó mucho la... Radio novela. La radio novela. Ah, ok. Y aquí estamos entrando a la famosa Laguna de Sánchez. Ya desde aquí se aprecia muy bien. Todo esto es la Laguna de Sánchez. Bueno, nos vamos a bajar para apreciarla mejor. Bueno, pues estamos con la gente, los pobladores de aquí de la Laguna de Sánchez. Santiago. ¿Cómo? Santiago. Santiago Nuevo León. De Santiago Nuevo León. Este, ustedes escucharon la radionovela. Sí, cómo no. Y estamos aquí en este bonito pueblo. Cuéntenos qué es lo que se dice de Porfirio Cadena que aquí se la llevaba. Bueno, pues que andaba en San Isidro, en las sierras, en Coahuila. Es una novela, ¿verdad? Sí. Pero decían que era algo real, pero bueno, que lo sacaban de algo real, ¿verdad? Pero quién sabe, nosotros nomás escuchábamos la radionovela en aquellos años. Y se imaginaban cuando iba trotando el caballo, cuando los efectos... Sí, claro. ¿De qué personajes se acuerdan de la...? Ay, ya hace tantos años de esta, ay, Porfirio Cadena y la que tenía de... María Eugenia. María Eugenia y, pues ya, no, 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 ya la verdad no recuerdo, pero yo tendría unos... 14 años cuando la escuchaba. ¿14 años? 14 años, sí. Bueno, pues ahí la gente para que deje sus comentarios. ¿Usted jefe también le tocó escucharla? De hecho, yo escuché la radionovela, la escuchaba. Y, pues, más que nada porque mi suegro era el que le gustaba escucharla continuamente y no se perdía sus capítulos de Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, que él comentaba que anduvo toda la sierra esta. Todos estos cerros que estamos viendo, todo por aquí anduvo entonces. Toda la sierra esta, comenta mi suegro, que sí, aquí anduvo Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Bueno, los cerros están grandes, grandes, están inmensos, la verdad. Enormes. Enormes. Miren nomás ahí. Saludos ahí a los pequeños que vienen de la escuela. Este, amigo Kiko, ¿usted también le tocó escuchar la radionovela también? Sí, muchos años fui fan de la radionovela esa. Qué chulada. Mi amigo Kiko, que nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León. Sí, sí. ¿Y mucha gente viene a conocer el pueblo nomás por eso? Muchísima gente. Ajá. Muchísima. Unos vienen buscando la laguna llena y, pues, no, ¿verdad? Porque se llena por un tiempo y luego se vacía, ¿verdad? Porque ahí siembran los pobladores, ¿verdad? Pero ahorita llegó un proyecto de los girasoles. Ajá. Y les fue muy bien a la gente. Muy bien. Mucho, mucho visitante tuvieron. Mucho, mucho. Pues, ¿aquí están los testimonios de la gente? ¿Ustedes viven aquí? No. ¿Vienen de...? Yo viví, soy de aquí. Ah, vive. Nada más que como mi esposo ya está pensionado, pues, nos venimos a disfrutar del fresco, de todo lo bueno de aquí. A imaginarse dónde está escondido todavía este porfiro cadena. Exacto, exacto. Es una incógnita todavía. Es una incógnita, ¿eh? Es una incógnita. Y, bueno, aquí les vamos a mostrar un poquito, pues, de la famosa laguna. Laguna de Sánchez. Laguna de Sánchez. Sí. Este, entonces, ¿cuándo es cuando se llena esta laguna que estamos viendo? Normalmente se llena en septiembre, cuando se vienen los huracanes, normalmente. Son las fechas. Cuando hay lo que son los huracanes, es del modo de que se llena la laguna de Sánchez. Bueno, pues, aquí nos vamos a acercar un poquito, señores. Ahí vemos la famosa laguna que todo el mundo pensaría que hay canoas, hay mucha agua, hay patos, este, hay este, andan los pescadores. Todo el mundo se imaginaría eso de la laguna de Sánchez, pero no. No, no, no. Pero, miren, está seca y que nada más se llena o agarra agua cuando es el tiempo de huracanes. Y miren nomás, ahí me imagino a Porfirio Cadena, pero con un caballo volador apenas. No, en serio, Copa Kiko. No, hay muchos, o sea, subiendo aquí al cerro, hay un camino que se llama la Mesa del Oso. Ajá. Para subir, entonces, imagínense allá como un Robin Hood allá en la punta del cerro, como este, el zorro a Porfirio Cadena. Así me lo imagino yo, la verdad. Oye, mira, Margarito, esta es la laguna de Sánchez. Ajá. Yo la he visto dos o tres ocasiones llenas en lo que tengo de existencia. Pero, mira, cuando se empieza a vaciar la laguna, ahí hay como un pedazo, una cerca. Bueno, ese naturalmente es un hoyo y por ahí se va, se transmina lo que es todo el agua. ¿A dónde va a dar? No sé. Ahorita le preguntamos a los señores. Tengo entendido que va a dar a la Ciénega. La verdad, no sé. Pero ahí, ese es un hoyo natural y por ahí se va. Se filtra el agua. Se filtra el agua, exactamente. Qué bonito, miren mi gente, bonita. Así que vamos a ver a quién más encontramos a los pobladores para que nos platiquen si alguna vez vieron a Porfirio Cadena. Bueno, mira, ahorita creo que todos están merendando. Ahorita vamos a ir a que se terminen de comer, vamos a ver. Miren nomás, qué lugar tan hermoso. Saludos. Aquí continuamos con más. Bueno, pues aquí les estamos mostrando parte del pueblo. Para que vean cómo son sus casas. Y que durante muchos años ustedes se imaginaban cómo era el pueblo, cómo era la laguna de Sánchez. Pues miren, aquí les estamos mostrando. Dicen que esta casita tiene 200 años. Esta casita de madera. Imagínense. Esas son las casas. Las calles que todavía no están pavimentadas. Así que ya no se imaginen la laguna de Sánchez. Mejor conózcanla. Estamos aquí con don Beto Sánchez. Usted lleva el apellido Sánchez, ¿no? Sánchez Aguirre. Sánchez Aguirre. Entonces, ¿en quién se inspiraron para hacer la radionovela de Porfirio Cadenas? Dicen que usted fue amigo de él. No, pues imagínense cuántos años hace. De eso, yo apenas, ahora el 15 de agosto cumplí 88 años, ¿verdad? Ajá. Sé algunas versiones, las partes que andaba, donde le dicen la cueva del Oso, allá por la cuesta de Villa Santiago para arriba. Y aquí, pues versiones de un señor que anduvo en la revolución que se llamaba Inés Flores, decía que vivía aquí un señor Damasio Cadena, que según en la novela, pues dicen que era el papá de Porfirio Cadena. Entonces, son, pues yo para mí pienso que las novelas las hacen. Las adornan. Sí, las modernan mucho. Sí, sí. Les revisten mucho. ¿Por qué? Porque quieren los de Televisa, los de que tienen sus cines, todo eso, pasarlas para que haya dinero. Entonces, pero se inspiraron en el personaje de la revolución de aquí, de, entonces, ese personaje se llamaba? Inés Flores y había un señor Guadalupe Galván. Ajá. Esos anduvieron en la revolución. Un abuelo de mi esposa, Sebastián Saucedo. Esos anduvieron en la revolución, fueron capitanes, fueron algo, ¿verdad? Y eran los que platicaban de esas gentes, porque, pues, esas gentes eran muy antiguas. Entonces, pues yo me vine dedicando ya cuando me casé, que la primera vez que me nombraron como juez auxiliar, pues, a conocer algo, a informarles a agentes, antecesores. Había aquí un señor, Gilvestre García, muy grande, un Rosendo Torres, y varias personas de esas. Yo nunca me basé, mi papá ya había sido autoridad. A lo que mi papá me dijera, no quise pedirle consejos, sino a esas gentes, para poder conocer cómo estaba. Y ellos platicaban que aquí era una hacienda muy grande, precisamente cuando decían que ese Porfirio trasladaba de estas partes de acá para los lados sur, que en Remudas, y que pasaban por la Cueva del Oso. Pero, como les digo, les revisten. Yo conocí a unas personas también jóvenes de aquí, que se llamaba José Irvírez, salen en una película con gentes de Monterrey. Entonces, no hablan. De en sí, la última película que hizo Mario Almada fue aquí. ¿Cómo? ¿Aquí? Mario Almada aquí hizo su última película. No recuerdo cómo se llama. ¿En serio, Kiko? Sí. Sí, aquí firma una película. ¿Aquí en la Laguna de Sánchez? En Laguna de Sánchez. Entonces, don jefe, entonces, es un mito lo de Porfirio Cadena. Sí, eso, pues, como les digo yo, así, yo me imagino eso. Ajá. Por las pláticas que hacían esas gentes. Sí. Ese señor Silvestre y ese señor, y había otro señor, Rosendo Torres Sánchez. Ajá. Esa gente platicaba que para ellos también era lo mismo, que revestían a las películas para poder... Para poder vender. Sí, para poder vender. Oiga, y este, mucha gente viene a conocerla a causa de la radionovela. Sí, 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 alguna gente viene y hay algunas cadernas y van a conocerlas. Ajá. Sí, van a conocerlas. Vienen muy seguido y ahorita nos han estado visitando. No más que si esta Laguna Natural se llenara, no hubiera gente aquí en el pueblo. Oiga, jefe, ¿y usted qué sentía cuando escuchaba la radionovela de Porfirio Cadena? ¿Qué sentía que mencionaran aquí su pueblo? No, pues, claro, pues, le da uno gusto porque está saliendo por muchas partes, por muchos estados, por Estados Unidos, por toda la república. Oiga, señor, este, ¿cuál es el cañón del Oaxuco, amigo? ¿El cañón del Oaxuco? Porque se menciona mucho en la radionovela. Sí. Exactamente. Cuando decía el señor Inés que como el señor Porfirio Cadena trasladaba a caballo, él trataba de decirle al Oaxuco al cañón de San Isidro a salir a San Juan Bautista. Pero la documentación que tengo yo menciona el Oaxuco, la salida que había primeramente era Coahuila, porque en ese tiempo, en 1747, fue registrada esa hacienda en Coahuila, en Arteaga. Y allí pasó a Santa Catarina y de Santa Catarina pasó al municipio de Villa Santiago. El cañón del Oaxuco. El cañón del Oaxuco. Ah, porque se menciona mucho, ¿no? Sí. Se menciona mucho. Se menciona mucho. Pues ahí está aclarada la duda para toda nuestra gente que se pregunta el famoso cañón del Oaxuco. ¿Alguna duda, compa, Kiko? No, ninguna. Gracias, señor Alberto Sánchez, por compartir esta historia aquí desde la laguna de Sánchez. No tiene por qué darnos las cuevas sus órdenes cuantas veces vengan. Aquí tiene su casa. Dicen que en esta cueva se escondía el famoso Porfirio Cadena, el popular Ojo de Vidrio. ¿Cómo se llama ahí, compa, Kiko, esta cueva que estamos viendo? Este es, pues, es Cueva de los Murciélagos, aunque aquí dice Santuario Biológico Cueva de la Boca. Mira nomás, mi gente hermosa, mi gente bonita, a la que le tocó, pues, escuchar esta famosa radionovela, ¿no? Así es. Porfirio Cadena, supuestamente aquí se escondía en la cueva, que también es famosa por ser la de Agapito Treviño, que dicen que escondía aquí sus tesoros. ¿Aquí escondía sus tesoros? Supuestamente. Que nunca, nunca, nunca hallaron nada, ¿verdad? Pues a lo mejor eran mitos, eran leyendas, pero que emocionaban a la gente, ¿no? Exactamente. Ajá. Uno se metía al personaje y, pues, imaginaba tantas cosas. Mira nada más, pues aquí todos estos lugares son los que se mencionan, pues. Aquí estamos, ¿en dónde estamos? ¿En qué municipio? Eh, viene siendo el Durazno, Santiago, Nuevo León. Ajá. Diez kilómetros más o menos de Los Cabazos, Santiago, Nuevo León. Ahí está el popular Kiko, pues, el hombre que nos está acompañando para relatarnos un poquito de los lugares. ¿Qué otros lugares vamos a conocer? Laguna de Sánchez. Ajá. La Novalera. Cola de Caballo. Ok. ¿Todos estos eran terrenos de Porfirio Cadena? Eran de Porfirio Cadena. ¡Guau! Este, el Guajuquito, que viene siendo Los Cabazos. ¿Sí? Todo eso. Bueno, pues, vamos a ir para allá, entonces. Nomás que nos vamos a recorrer en camioneta. En camioneta. No en caballo. No en caballo, pero ahorita vamos a ver. Y él los recorría en caballo, ¿no? Así es. Y nosotros vamos a subirnos a una Cheyenne. Así es. Eso es todo. Así que, ¿cómo han cambiado los tiempos? Antes eran a caballo y ahora eran a camioneta. Entonces, que si Porfirio Cadena viviera, no anduviera en caballo, anduviera en camioneta. No anduviera batallando. Seguimos, fíjate, bolita. ¡Ánimo!